Música Nada, muy complicado después de escucharte que no puedo decir nada, pero como entabiazo que vayas a presentar una OPA que no tiene nada de hostil, que me encanta el nombre. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Y de lo que me toca hablar tiene que ver también con cultura y con el cambio, con un cambio concretamente en el sector audiovisual. Esto que digo, la OPA no hostil, la OPA alegre, diría, pero yo que pertenezco al sector, es la oficina de promoción audiovisual a las turias. Este trabajo que se ha realizado en base a encuentros sectoriales con directoras, directores, con realizadoras, con directores de fotografía, con gente del sector, que es un trabajo que han recogido luego Alfonso Eze Suárez, que ahora mismo está en Nueva York, y Silvia Cosío, que está aquí. A mí me da mucha alegría presentarlo, realmente me da además bastante ganas de continuar con un trabajo que es el que nos da de vivir, no sé si de comer también a veces, y que realmente que se abra esta vía, que te planteen esta posibilidad, que es una posibilidad que surge precisamente de todas las experiencias acumuladas por quienes iban muchos años dedicándose a esto aquí, y también fuera, ilusión. Así que quiero hacer la justicia al proyecto de la oficina de promoción audiovisual, por eso me voy a cedir bastante al texto. La creación de la oficina de promoción audiovisual, una entidad pública que gestione las políticas audiovisuales de fomento y promoción con especial atención a la difusión de los trabajos y a la proyección de los creadores asturianos. De esto hablamos. Asimismo, contará con un servicio público y gratuito a disposición del sector audiovisual con el fin de buscar, promover y facilitar rodajes en Asturias. Esto nos parece de cajón, pero la realidad que tenemos es que cuando los profesionales queremos trabajar en Asturias, no encontramos facilidades, la mayor parte de las veces encontramos trabas. Puede parecer que una free commission va a facilitar eso, y eso es la idea de esta oficina de promoción audiovisual, pero lo que nos hemos encontrado es que muchas veces lo que hace es talificar esos espacios que son públicos aquí a todos. Por esto, la creación de esta OPA, que busca corregir, solucionar una serie de problemas, cubrir una serie de necesidades, que os cuento cuáles son, a las que nos enfrentamos a día de hoy, y algunos compañeros que están aquí, que son del sector, podrían corroborar y contar un montón de anécdotas. Y es que la creación de la inversión en Asturias, y yo creo que es muy rica, que creo que ofrece muchas miradas, muchas maneras de entender el mundo y de comprenderlo, y que además durante el tiempo también se ha nutrido, ha tenido mucha retroalimentación de creaciones anteriores que también miraban y pensaban y plasmaban muy bien, sin embargo no tiene ningún tipo de difusión desde aquí hacia afuera. Programas como Quimuac, que hay en Euskadi u otros, sin embargo no se implantan aquí, aquí lo que haces, si quieres sacarlo para afuera, si quieres estar presentando un comentario sobre guianistas en España, en Nueva York, como está haciendo Alfonso en este momento, en el día de hoy, no es algo que te vayan a facilitar, es decir, las ayudas tienen que venir desde las instituciones, no tienen que ser solo para que tú puedas crear la obra, sino para que la puedas difundir, porque si no es segundo, lo primero no tiene ningún sentido, lo primero no es para nadie entonces. Así que lo que queremos es facilitar ese uso de espacios y al mismo tiempo difundir ese trabajo que se está creando y que previamente estamos facilitando, se está facilitando. Los objetivos es que se difunda en festivales y mercados nacionales e internacionales de cine y de televisión esas producciones que se realizan en Asturias o que se realizan por creadores, estudianos o asturianas. Creación de un programa específico de producción audiovisual e integrar a las producciones realizadas anualmente. Eso que mencionaba antes de ir en Euskadi, Quimuac. También una creación de una línea de ayudas para dar apoyo logístico a las creadoras asturianas que tengan obras en fase de desarrollo para mostrar sus proyectos en foros y mercados de coproducción. Búsqueda y fomento de rodajes, así como asesoramiento de productoras del sector audiovisual, cine, publicidad, televisión, videoclips, dándoles información logística, artística y profesional para rodar en Asturias. Porque esto de que tenemos un escenario natural para los rodajes es cierto, porque lo tenemos, pero no es tan accesible como pensamos o como nos gustaría. Al final, muchos directores que han rodado muchas veces en Asturias se han acabado yendo precisamente por todas las trabas burocráticas a las que se tenían que enfrentar. Y un último apucho de esa propuesta es el de que la Filmoteca, que a día de hoy tenemos en cargo tanto de la conversación, de la conservación, de la catalogación, difusión, investigación y de la restauración del patrimonio filmográfico asturiano para que pase a integrarse dentro de la OPA y de que de depender esta Filmoteca que tenemos de la Biblioteca Central, que es de lo que depende ahora mismo. A diferencia de cualquier otra Filmoteca, de cualquier otra comunidad autónoma, la Filmoteca de Asturias depende de la Biblioteca Central. Y claro, al final, cuando se hacen encuentros de Filmotecas Estatales, la Filmoteca de Asturias no está, porque no es considerada voluntaria, aunque se nace en una labor mayor sensual, precisamente de conservación, por ejemplo, de ese patrimonio filmográfico. Bien, para poner esto en práctica, para llevar a cabo esta propuesta, se requiere la ejecución previa de alguna otra medida. ¿De qué medidas? Pues de una línea de ayudas a la producción audiovisual, de la desvinculación de la Filmoteca de la Biblioteca Central y una declaración del sector audiovisual como un sector estratégico. Estratégico en tanto que producción, un sector económico, como también estratégico de manera de fomento del turismo de la región. Contaríamos entonces, o habría personas, colectivos, organizaciones que serían implicados en esto, que sería el sector audiovisual asturiano, el propio sector de trabajadoras y trabajadores, los ayuntamientos, los concelos, la Universidad de Oriendo, el gobierno asturiano, la Unión Europea y la radiotelevisión pública de Asturias. Y con esto yo creo que queda un poco claro lo que se quiere con esta opa. Además, a mí me gustaría añadir algo más, y es que quienes estamos preocupados por estos asuntos y quienes tienen la necesidad de contar, de contar lo que vemos, lo que pensamos, con la idea también de que eso pueda llegar a otra persona y bien transformar a otra persona y entonces acabar de transformarte a ti, ¿no?, para lo que sea y hacia donde sea. Es en parte porque nos hemos criado de una manera muy audiovisual, o sea, racionalmente, yo creo que es algo que tenemos en común, no solo mi generación, sino también las relaciones anteriores ya. Y ese lenguaje nos permite mirar desde distintos puntos de vista y encuadrar la imagen desde distintos puntos de vista. Así que yo creo que también ese intercambio genera necesariamente el vínculo del que hablaba Guillermo y creo que esta es una manera de facilitar que ese vínculo sea muy vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!